Hola amigos Aquí estoy en MyCraft Entonces Les voy a enseñar Una tipica cosa Que encontre en casi todos los servers Que es Como hacer un super salto Veas aquí Si lo vieron Si lo vieron Como hacer un super salto en MyCraft Pues facil En cualquier De servers Ustedes entran Solo servers de 1.6.4 para arriba O 1.6.2 para arriba Creo que es Un server solo lo separan en cualquier destino Vea mire ese tío Si lo pillaron Entonces ustedes solo Saltan una vez y saltan otra vez en el aire Tienen que practicarlo muchas veces Vea lo servieron Es así Sale en cualquier parte De hecho sale muy alto Si ustedes quieren llegar altisimo a esta llave No me sale A veces no sale A veces no sale Pues mi hermano no deja De hacer videos Bueno eso es todo amigos Mirenlo 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 No se Solo es pichan dos veces Barra espaciadora Y le sale Aaaaa Un buff ¿Cómo fue que me salí el server? WTF ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ya no Solo eso lo tengo que hacer eso Saltan dobles veces Uff Es que a veces es difícil de sacar Uff Ah se cayó ese tío Se cayó 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 Si es muy difícil de hacer Se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó theyc billerem Es muy difícil la veces pero creo que se puede sacar mas de tres veces esperen no, solo dos y bueno eso es todo amigos comenten, comenten, suscríbanse y próxima próximamente otro otra cosa extraña los héroes además de este salto extraño ¡ah! otra vez y nos vemos en un otro